Estamos en el Instituto de Medicina Forens, en barrio General Paz, en la calle Ibarbals, al 1200, aquí finalmente, y después de mucho tiempo, se van a realizar las autopsias a los cuerpos del policía Juan Alos y de la policía Damaris Roldán. Una segunda autopsia por las dudas que ha presentado la Justicia Federal en torno a los resultados que presentó la Justicia Provincial, que determinó que en ambos casos se trató de suicidios. En el marco del narcoescándalo, este caso ha dado mucho que hablar, y finalmente, aquí se va a realizar, en pocos minutos más, se van a comenzar a realizar las autopsias. En medio de un fuerte operativo policial, han sido valladas las calles, concretamente se ha cortado la calle Ibarbals, a la altura de Viamonte, y también en la calle Ríos, a la altura de Pinto, se ha realizado el otro corte. Hay, como decíamos, un fuerte operativo policial de seguridad. Han comenzado a llegar las partes a este lugar, y se espera que en pocos minutos más comience esta autopsia, que es central en el marco de la investigación del narcoescándalo, y de saber qué es lo que finalmente pasó con el policía Juan Alos y con la policía Damaris Roldán. Reiteramos, fuerte operativo policial, corte de las calles en todos los alrededores del Instituto de Medicina Forense, aquí en Barrio General Paz, donde en minutos van a comenzar las autopsias de los dos infortunados policías. Gracias. 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 Gracias.